Recorrido de noticias RCN por nuestras regiones, el río Cesar, que nace en la Sierra Nevada y desembocan en Magdalena, es uno de los más contaminados del país. En su recorrido recibe las aguas residuales de varios municipios y es muy poco el tratamiento que recibe para mejorar la calidad del agua. En Chiminichagua, Cesar, está nuestro corresponsal Álvaro Lora. Álvaro, adelante. Hola, buenas tardes. Es tan fuerte la contaminación que presenta el río Cesar debido al vertimiento de aguas residuales de las lagunas de oxidación que están conectadas precisamente en este afluente. Lagunas de oxidación de los diferentes municipios ubicados en el centro y norte del departamento de Cesar. La espesa espuma que baja por el río Cesar hace notar el alto grado de contaminación de este afluente. Que según las autoridades ambientales, los alcantarillados de Valledupar y San Juan del Cesar de la Guajira son los que tienen el río con ese nivel de contaminación. En su momento fue una mala proyección. Ellos debieron pensar a futuro que Valledupar iba a ser esa gran ciudad que hoy en día es. Esos sistemas colapsaron y quedaron pequeños. A pesar de su estado, muchos pescadores realizan sus faenas en estas aguas y abastecen los mercados del sur y centro del Cesar. Sí, se capturan y no pasa nada porque uno los come y eso lo que pasa por candela no. Eso queda limpio otra vez. El río recorre 280 kilómetros entre la Sierra Nevada de Santa Marta hasta su desembocadura del río Magdalena. Desde hace algunos años, sus contaminadas aguas atentan contra el ecosistema de los departamentos del Cesar y la Guajira. Que eso nos contamina aquí a los peces, que los mismos pescadores estamos pescando aquí para comer, nos hace daño, pero nadie mira eso, nadie. Aunque la empresa de servicios públicos de Valledupar desde hace 10 años tiene dos sanciones por contaminar el río Cesar, las lagunas de oxidación aún siguen vertiendo sus contaminadas aguas a este recurso hídrico.